Música Llegaste con el sol de la mañana, la oscuridad contigo se hizo vaga Que ritmo, que sonido, que más pedirle al destino El miedo se vistió con tus modales, que dulce tu tumbao y los metales Calpicado de tu gracia, inundado de fragancia Pero como a las cuatro algo pasaba, que ya no te dejaba ni tocar Es que el tren de las cinco se marchaba, a prisa, a fontanar El tren de las cinco se va, y ya no lo puedo parar El tren de las cinco se va, y ya no lo puedo parar Si tú te me marchas en ese tren, yo quiero contigo viajar también A donde vayas, para tenerte, siempre a mi lado, yo quiero verte El tren de las cinco se va, y ya no lo puedo parar Si te marchas en ese tren, cositas buenas, quiero irme contigo también El tren de las cinco se va, y ya no lo puedo parar Ay, llévame, 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 yo quiero irme también El tren de las cinco se va, y ya no lo puedo parar No me dejes solo, llévame, y tú veras mamá El tren de las cinco se va, y ya no lo puedo parar Ay, no me dejes solo, yo quiero irme contigo mamá Llegaste con el sol de la mañana La oscuridad contigo se hizo vaga Qué rico, qué y ya no lo puedo parar Qué rico, qué y ya no lo puedo parar Qué rico, qué y ya no lo puedo parar Ay, qué ritmo que tú tienes Qué y ya no lo puedo parar Ay, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno pa' bailar, qué rico. Qué ritmo, ay, qué ritmo que tú tienes, qué sonido, cómo se mueve tu cintura. Si no te alcanzo a las cinco, te alcanzo a la seis, se los digo a tu abuela, se los digo y tú lo ves. Si no te alcanzo a las cinco, te alcanzo a las seis, se los digo a tu mamá, se lo digo otra vez. Si no te alcanzo a las cinco, te alcanzo a las seis, ay, yo me voy contigo, mamá. Si no te alcanzo a las cinco, te alcanzo a las seis